Telemundo presenta Tan dentro, tan viva, tan fuerte y querida Que yo te quiero recordar, cantando la vida Ole, ole, yola, ole, yola y a Salama Ole, ole, yola, ole, yola y a Salama Ole, ole, yola, ole, yola y a Salama Ole, ole, yola, ole, y a Salama El Domi al-Quihla, we B'laadha al-Quihla, la fein, la fein, la fein Ole, 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 yola, ole, yola, yola, vinden Salama, ay, Salama, are womanna, we can Measured Samsung Gracias a la vida